El constituyente originario y el constituyente permanente. Vamos con el poder constituyente originario. Es el órgano colegiado que surge con un objetivo que es redactar, crear, elaborar la constitución de un país determinado, que regularmente surge tras un movimiento revolucionario. La revolución es un movimiento violento que va en contra del orden jurídico establecido y el orden jurídico se encuentra establecido en una constitución. Por eso, el producto de una revolución debe de ser una constitución, como sucedió en la revolución de Ayutla, cuyo producto es la constitución de 1857, como sucedió en la revolución de Ayutla de 1854, cuyo resultado fue la constitución de 1857, y como resultó en la revolución mexicana de 1910, conformándose, integrándose el poder constituyente originario, el constituyente de Querétaro, en 1916, para elaborar esa constitución, que es la vigente en México, y que fue promulgada el 5 de febrero de 1917, que podemos apreciar en los billetes conmemorativos, precisamente del centenario de la constitución vigente, donde aparece el poder constituyente originario. Entonces, ese es su único objetivo. Ya una vez elaborada la constitución, este órgano desaparece, porque ya en la constitución se encuentran los poderes constituidos. Se llaman así porque se encuentran establecidos en la constitución. Luego tendremos el poder constituyente permanente, y que es el órgano facultado para adicionar o reformar la constitución. También se le denomina órgano revisor de la constitución. Se integra de los siguientes poderes constituidos. Del Congreso de la Unión, que tiene que aprobar esas reformas o adiciones por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. Y si lo hace, todavía no será reforma constitucional, porque todavía se requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Son 32 entidades federativas. Entonces, para que se logre la reforma constitucional, se requiere que ésta sea aprobada por lo menos por 17 de esas 32 entidades federativas. Una vez lograda esta mayoría, ya se puede promulgar por el presidente de la República esa reforma constitucional. Entonces, recapitulando, el poder constituyente originario, su objeto es crear o elaborar una constitución. Una vez creada, desaparece. En esa constitución se establecen los poderes constituidos y también queda establecido el poder constituyente permanente, que es el órgano encargado de reformar o adicionar la constitución, que en México, según el artículo 135 de la Constitución Federal, se integra por el Congreso de la Unión, cuyas reformas o adiciones deben de ser aprobadas por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes y además que esas reformas o adiciones sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Ahí tenemos pues a estos dos poderes.